qué tal chavales y chavalas bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito star wars ccg unboxing en español acordaros de darle a like suscribirse compartir comentar y patrocinar para que podamos crecer y seamos cada vez más grandes y que youtube nos haga caso y todo ese tipo de historia vamos que nos tomen en serio y que deje de ser el loco de las cartas de que os voy a hablar en este vídeo en este vídeo os voy a hablar de naves uy que se me cae bien lo primero que vamos a ver son los distintos tipos de naves vale tendríamos cuatro tipos de naves estarían los star fighters o cazas vale aquí tenemos algunos estarían las naves capital de las que por ejemplo aquí tenemos una victory class star destroyer o imperial star destroyer y luego después tendríamos los freighter ahí lo vemos de acuerdo enfocarme los freighter vale que es un tipo de nave que está a caballo entre el star destroyer o sea entre las naves capital y los star fighters los cazas que es lo que ocurre que generalmente en este tipo de naves que pone freighter nos suele decir como vemos aquí deploy and moves like a star fighter con lo cual que a términos de juego quiere decir que la gran mayoría de los freighters siempre que diga esto son tratados a la hora de deploy a la hora de movimiento a la hora de despliegue y de movimiento de movement son tratados como un star fighter que más cosas tenemos tenemos las cartas que son los escuadrones de acuerdo los escuadrones representan un grupo de tres naves del mismo tipo en este caso tenemos un escuadrón de win que sería tratado como tres y win de acuerdo como tres y win como funcionan los escuadrones a la hora de despliegue los escuadrones a la hora de despliegue no son desplegados lo que hacen es reemplazar a tres y wins que tengamos en el mismo sitio vale como hemos visto con las reglas de personas todo lo que contenga una carta debe estar en el mismo sitio de acuerdo si yo tengo tres y win desplegados entre sitios distintos no podré bajar esta carta tienen que estar los tres junticos en el mismo sitio y qué más cosas tenemos que ver de las cartas de naves vale pues otra cosa que tenemos que ver de las cartas de naves es que tengan o no tengan piloto permanente el icono de piloto es estos dos que vemos aquí y el icono de piloto es esto que vemos aquí de acuerdo cuando una nave tiene ese icono ya sea 12 o algunas que hay con tres quiere decir que la nave tiene piloto el piloto proporciona una habilidad de 1 equivalente a 1 con lo cual quiere decir que da presencia de hecho aquí nos lo dice permanent pilot a board provides ability of one eso quiere decir que el piloto permanente provee una habilidad de 1 con lo cual quiere decir que la carta tiene presencia y luego tengo lo que se conocen como un piloted star fighters o un piloted starships que es esta si os dais cuenta no tiene piloto vale otro icono que tenemos que tener en cuenta es el icono de este rojito del robotito vale el icono del robotito y el icono del robotito si os dais cuenta aquí no hay icono de robotito que es lo que pasa que las naves que tienen icono de robotito de un redor chiquitito en rojo quiere decir que tienen capacidad de hiper velocidad quiere decir que pueden moverse de un sistema a otro sin necesidad de ser cargadas por una nave con capacidad de carga vale en el caso del zeta 95 headhunter por ejemplo no tendría capacidad de moverse entre las estrellas veis no hiper drive y esto nos lleva a las características de una nave una nave tiene power que es lo que se utiliza para sumar en combate como veremos en la fase de combate tiene armor o maniobrabilidad que sería lo que es se conoce como el concepto de defense value que quiere decir que es lo que se utiliza a la hora de ver si la nave ha sido al ser disparada es dañada o no es dañada o si escapa o no escapa de cierto tipo de efectos e interrupts vale el defense value es o la maniobrabilidad o la armadura y la otra característica que tienen es el hiper speed la hiper velocidad que es la distancia máxima de parsecs que pueden alcanzar de acuerdo en la fase de movimiento veremos cómo funciona esto y lo otro que puede pasar es como ya he comentado antes que no tenga hiper speed de acuerdo otro icono que también podremos ver es este que vemos aquí a ver si lo enfoca enfocar a ver enfoca enfoca ese icono que vemos ahí de acuerdo el que está encima del piloto es icono de ahí implica que es una nave independiente eso quiere decir que la nave no pertenece ni a la rebelión ni al imperio de acuerdo se considera que es una nave independiente que tiene su propio dueño como es el caso de este zeta 95 hay algunas naves que la tiene y nada con esto os he contado todo lo que os tenía que contar de las naves a bueno hay un icono más que es este que tenemos aquí que quiere decir que la nave tiene scomb link el scomb link es el sitio donde se enganchan los androides para hacer una serie de cosas trataré el scomb link aparte de acuerdo ya os introduzco este icono y ahora sí ya hemos terminado en un vídeo corto con todo lo que os tenía que contar sobre las naves así que con este precioso x win me despido adiós que fuerte está codificado venga nos vemos chavales hasta luego qué tal chavales sigo hablando de las naves se me olvidaba de deciros en el caso de los escuadrones que ya hemos visto que se reemplazan donde estáis donde estáis que ya hemos visto que se reemplazan por tres naves idénticas iguales que estén en el mismo sitio a la hora de jugar esta nave en cuanto a reglas se considera que es una sola nave y es como un star fighter en la gran mayoría de los casos salvo en el caso del transporte y en otros casos que deben considerarse y aplicarse como que tiene tres naves en concreto de acuerdo y nada eso es todo lo que os quería contar y pues eso que nos vemos en próximos vídeos hasta luego creo que no me dejo nada así me dejo algo más adelante habrá más comentarios voy a repasar el guión chao